Saludos Con respecto a la ubicación y el objetivo de cada una de las cámaras podemos recargar tres puntos Cada cámara tiene un objetivo de los cuales pueden ser observación, reconocimiento e identificación Entonces observación va a ser de forma grande, que no puedo ver con precisión la cara, el rostro de lo que llevan en la mano Reconocimiento, en base a algunas características yo puedo determinar si es o no es una persona, un objeto Identificación es completamente saber 100% qué es lo que lleva en la mano Entonces, en la parte exterior, en la parte perimetral, es colocar ocho cámaras en cada uno de los extremos Colocar cámaras IP de 4 megapíxeles para poder hacer esa observación En la entrada, colocar dos cámaras, que sería la cámara 9 y 10 Que yo sí voy a hacer es un reconocimiento Cuando yo entregué a la persona, quién es, poder ver bien la cara Poder ver qué es lo que llevan, qué es lo que sacan 9 y 10 La cámara número 9 la coloco porque hay un murito Y no me va a poder visualizar bien Con respecto a vigilancia, colocar una cámara dentro de vigilancia y voy a hacer es un Identificación En farmacia, en farmacia dos cámaras, una en la parte de cobros, ¿no verdad? Y otro viene a ser donde están los productos, dos cámaras en farmacia Al frente de farmacia, donde está la rampa, colocar la número 14, la cámara número 14 Yo puedo visualizar quién entra y sale de farmacia La número 15 viene a ser el lobby El pasillo principal, el pasillo principal de la clínica La número 16 es resección Que va a ser es una identificación y un reconocimiento El número 17 viene a ser el observación que viene a ser dentro de la cafetería o el bar Tenemos una dentro de SCTV, dentro del cuarto de cámaras Para hacer es una identificación Tenemos la 20, que está en la parte principal, en el corredor principal Y tenemos la 19 Recordemos que en la 19 tenemos un corredor, un pasillo Que es para ir a las escaleras Y con la número 17, como salen del ascensor Yo puedo visualizar quién entra y sale del ascensor No está contemplado en el proyecto colocar dentro del ascensor Del o los ascensores cámaras Pero en cada uno de los pisos Sí se va a poder hacer un reconocimiento Cuando entre y salga la persona Eso sí estoy considerando En el número 21 va a ser caja El número 22 va a haber unas sillas, unos muebles Que va a ser como una sala de espera para caja El número 23 viene a ser el pasillo donde está el área de curaciones El 24 de entrada ¿Por qué? Porque aquí hay un pequeño espacio Que no voy a poder visualizar con las dos cámaras que están aquí Entonces esta área no quiero que se me quede sin ningún tipo de video Y finalmente tengo la escalera Recordemos que aquí sí tengo una cámara Para ver quién entra y sale en esta área Y ver la que es el ascensor Pero en escalera también tenemos la cámara número 25 Haciendo un resumen De la 1 a la 8 perimetral O sea cubro las áreas Perimetral Entrada Cuarto de garita del guardia Tengo 2 en farmacia Sala de espera 1 El lobby 1 Recepción 1 Bar 1 cámara Cuarto de cámara 1 cámara Pasillo principal 2 cámaras Caja 1 Sala de espera de caja 1 cámara Pasillo de curaciones 1 cámara Entrada de emergencia 1 cámara Y escalera 1 cámara Con eso completamos 25 cámaras Que es el piso o la planta Donde más cámaras van a haber Porque hay muchas más zonas Muchas más áreas Bueno, me despido Saludos